La jugada en la contra Comienza ganando el partido Yoni Bejarano ¡El autor del gol! ¡Muchamente lo quieres hacer! Tomando tragos ¡Muchamente lo intentaré que pueda! Va Lucero para levantar el centro ¡Pierna izquierda se va cerrando en el primer par! ¡A ver! ¡Gol! 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 Deportivo desamparados En el centro de Lucero Apareció el central voluntario ¡Aco Adli! ¡Gol! 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 le pica mal ese galón. Esportivo de San Prado jugó bien en casi todas las bandas, fundamentalmente con pelotas raras de piso o buscando las espaldas de los marcadores de punta de este Atenas de Posito. Aguanta el toro lucero, se alisa el centro, le cae servida la pelota al jugador de Esportivo de San Prado, sin embargo sale una rápida reacción, pero esto es bueno. Observe cómo trata de San Prado para bajar y ordenarse nuevamente ante la salida y el asedio de los delanteros del Mirasol. Seguía atacando Esportivo de San Prado y se viene este regalito del arquero de Atenas de Posito. Quizá pensó más que lo iba a cargar Davio, observen el despeje a media del defensor, Davio que simplemente trota, lo deja pasar y el arquero que se realiza el alto gol convirtiendo el segundo tanto para Esportivo de San Prado. Lo demás está a decir que la fiesta del carnaval se estaba haciendo en lo que es la tribuna sur del bicentenario en una noche, créanme, muy pero muy fresca. Sin embargo, la gente, el pueblo puyutano, una vez más le dijo presente. Hablando de los dirigentes, también estamos conversando que ya lentamente están organizando lo que va a ser en el mes de septiembre. Recuerden ustedes, el 10 de septiembre Esportivo de San Prado cumple 96 años de vida y tenemos algunas novedades positivas, por cierto, para toda la familia puyutana. Final, señores, de este primer tiempo. Esportivo está ganando por dos tantos contra cero. Nos metemos rápidamente al segundo tiempo. Este Esportivo de San Prado que iba a seguir igual, siendo protagonista, quizás un poco empujado, empujado la gente de Atenas para poder tratar de acortar esa brecha, esa diferencia de dos tantos contra cero. Sin embargo, el árbitro le iba a dar una ayuda, ya que iba a cobrar un penal inexistente, pero este partido estaba ya cerrado. Iba a quedar los tres puntos, se iban a ir al barrio Patricia, San Juanidas, se iban a ir a Puyuta. Lo positivo es que también este domingo, este fin de semana, volvió a triunfar en una semana bastante corta, pero sí positiva en lo deportivo, ya que Esportivo ahora es amparado, está mejor posicionado en la tabla para poder llegar así a la clasificación. Enviamos salud enorme a las distintas disciplinas deportivas, como la escuela de boxeo, como el fútbol femenino, como el fútbol de salón, porque están trabajando bien y se tienen que acercar a la dirigencia para poder ahora sí tratar de hacer y trabajar en conjunto para poder apagar los costos, que significa cada una de las disciplinas. La hace fácil Martín Sambuel, esa pelota la envía por arriba del travesaño. Hay un poco la serie de la gente del Mirasol, Esportivo es amparado, que se armaba bien un remate defectuoso del delantero del Mirasol y ahí está el buen momento que está pasando Mario Rebeco, un jugador interesante, porque no solamente clausura esa orilla, sino que también ayuda a los volantes. Buen cambio de frente tiene también Mario Rebeco, como también a la hora de hacer la pausa. Se la juega la personal, ahí Jorio Bejarano, ahí está Terrera, no es mezquino, justo le entra el toque, cuando podría haberle entrado con pierna izquierda, no es mezquino, le da a Davio, Davio que elige el palo y lo encuentra bien parado al arquero del Mirasol. Así atacaba Esportivo es amparado, así aguantaba la gente del Mirasol. Lo cierto es que este partido seguía transcurriendo, pero no pasaba mucho peligro en cuanto a los tres puntos que no se escapaban de Desamparado. Otra posibilidad Esportivo es amparado, el despeje rápido del defensor, cuando se pasaba Davio y se va aplaudido este jugador, Jorio Bejarano. Muy aplaudido por el desgaste que hizo este colombiano y entra ahí Kevin Bromvale, un jugador, Kevin Ramírez, un jugador interesante, explosivo, por cierto, para darle mayor agresividad a la hora del mano a mano. Este es el desamparado que queremos, hay buen banco también, recuerden también está el mago Silvio Pietro, hay jugadores interesantes, de buen pie, y este desamparado que comienza ahora sí a ser protagonista y Torazo en rodeo ajeno, como es en este estadio Bicentenario, en estos dos partidos que el Desamparado ha sacado seis puntos. Hay una fuerte infracción hacia el jugador Desamparado, ahí está el Toro Lucero que también elige el palo izquierdo y se va como pidiendo permiso, sigue bajando el aliento ensordecedor de la Guardia Puyutana, recuerden que esto se jugó un miércoles en la noche, y estaba muy pero muy fresca esa noche en el Bicentenario. Otra jugada, ahí se va el jugador Puyutano, aplaudido por cierto de Terrera, y entra Astudillo, un jugador también interesante, un jugador de unidad y vuelta, que realmente beneficia a lo que es la limpieza del medio campo, pero vamos a detenernos también este jugador que es grave, un jugador de mucha experiencia, que es empujado por la gente, el delantero del Mirasol para que no haga tiempo, y se fue muy aplaudido este jugador, un buen jugador número 9. El acierto fue quizás el cambio del sistema táctico de juego, fue también la aparición efectiva por cierto del Checho Galvez, y ahora sí vemos el penal que increíblemente solamente lo vio el árbitro, lo cierto es que lo va a hacer y lo va a pedir el picante Olivares, un jugador e hincha de Escortivo Zaprado que hoy por hoy está defendiendo los colores del Mirasol. La pelota que va hacia el palo, hacia el caño derecho de Martín Sambor, cuando Martín había elegido el palo izquierdo. De todas formas, sabían que tenían el plus del hincha de la guardia Puyutana para alentar a este partido que no se iba a escapar, e íbamos a volver a Puyuta con los tres puntos para volver, reiterarlo el domingo próximo pasado. Final, señores, Esportivo ha ganado por dos tantos contra uno ante Atenas de Pocito. ¡Oh! 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 El equipo está por salir, la hecha de la loca, trevoleando los trapos al viento, ¡es un sentimiento, los colores que son mi pasión! ¡Oh! El fiel es loca, los latidos de mi corazón, el fútbol toca, pero como podés pensar que no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol, si me da, me da vuelta, es mi adicción. Familia Puyutana, nuevamente estamos en el bicentenario, ahí ingresa el orgullo de San Juan, ingresa el esportivo de San Parado, pero esta vez en la tarde soleada, por cierto, ante la muy buena concurrencia del hincha esportivo de San Parado y poca concurrencia de la gente de Trinidad. El saludo correspondiente al incomparable y inigualable guardia Puyutana y el saludo protocolar de los jugadores casacas, roja y blanca para el león de Trinidad, esportivo de San Parado, que ahora sí iba a confirmar que esto ya no es casualidad, esto ya es el trabajo de semana, han confiado en el cuerpo técnico, en el trabajo, el día a día, y hoy por hoy están dando sus frutos. Se expira aire de mucha tranquilidad, ahí vemos un exjugador, ahí vemos a Lema Virado, saludando a Silvio Pietro, al Tomy Salina, esto es lo lindo de lo deportivo, ¿no? Jugadores que han defendido la casaca del orgullo y que han dejado esta amistad. Movido esportivo de San Parado, nuevamente el trabajo de semana, pelota puesta profunda de Costi a Terrera y el despeje de la espigada altura de la gente de Trinidad. Ingresaba la incomparable la guardia Puyutana con todos sus lombos, sus trompetas, todo el colorido, sus globos y el carnaval que despierta el hincha de esportivo de San Parado. Buen marco de público apoyando y dando ese plus a los jugadores que afortunadamente hoy han entendido el mensaje y les juega a favor. Viene la pareja de centrales cada vez más firme en lo que es Costi y también lo que es también Saco, cuando vemos ahí el Lennyman que levanta el banderín cometiendo, levantando una infracción, una fuera de juego. Hay estado de los chiquilines de esportivo de San Parado, hincha que así se comienza a sentir lo que es la pertenencia de los colores con la bandera agitando, moviéndola para darle la mejor onda a los jugadores. Bien Maldonado, bien también lo que es Mario Rebeco, cada vez un jugador más interesante que beneficia mucho como sorpresa a lo que es el medio campo y la delantera y el medio campo que cada vez más funciona fundamentalmente en los dobles 5 entre Valori y el Checho Galvin, jugador interesantísimo. Se equivoca el jugador de Trinidad, la sorpresa del toro lucero importante, por cierto, a modo de sorprender al Ema Guirado y el Ema que despeje ese valor ante casi el grito de gol de la Guardia Puyutano. Esto es esportivo de San Parado, se está armando una gran fiesta cuando juguemos de local ante Independiente Villa Obrera, pero seguimos mostrando las imágenes de lo que sucedió en el Bicentenario. Ahí está una pelota, quizás una de las pocas desconcentraciones de la defensa de Esportivo de San Parado cuando lo encuentra seguro y bien ubicado a Martín Sambor. Tampoco nos descuidamos lo que va a ser el torneo local, lo que es el buen momento de este torneo local a cargo del Chato Molina, en la cuarta también de lo que es Mariano Pérez, toda gente que han vivido y han mamado lo que es el color verde y blanco desde su infancia y que hoy por hoy están dando buenos resultados en lo que es en la primera local, como también en las otras disciplinas deportivas que son fútbol femenino, que es el boxeo también y como es el fútbol de salón. Les recuerdo que este fin de semana, el día domingo, también se va a festejar en la cancha auxiliar de la escuela de fútbol, se va a festejar el día del niño. Hacer que se colabore, especialmente vamos a pasar una tarde bastante linda a este semillero incansable de lo que es Esportivo Desamparado. Un remate de tres cuartos de cancha, tratando de sorprender a Martín Sambor, que lo encuentra tranquilo, pasivo, ya que se pierde velocidad, pierde sorpresa ese remate, ya que queda en dos piques el balón perdiendo todo lo que es la peligrosidad del mismo. Esportivo Desamparado empieza con esta triangulación entre Davio, Rebeco y aparece fantasmalmente lo que es Johnny Bejarano, ratificando por qué el cuerpo técnico confió en él entre los once titulares. Bien la triangulación, bien las sociedades, rápidamente al palo izquierdo donde está Emma Guirado, la reacción tardía del arquero de Trinidad y produce la alegría y el carnaval y la confianza también para este juvenil jugador que viene del país tan lejano de Colombia, pero que ya se ha metido en los corazones. Ahí está el toro parí, el toro lucero que lo abraza, se acerca a la montaña humana de Davio, Terrera, ahí están los jugadores de Esportivo Desamparado, el Checho Galvez también, felicitando y agradeciendo el buen momento que está pasando Esportivo Desamparado. Se lo dedica a la guardia pituitana, a todos los hinchas y se lo dedica también al cuerpo técnico, ya que confiaron en él cuando vino y estuvo a prueba y hoy por hoy la ratificación de que no fue casualidad la confirmación de que vistiera la casaca del orgullo de San Juan. Desde el comienzo, ahí está el cartel diciendo que Esportivo está ganando 1-0 y fue muy bueno el primer tiempo, porque estuvo concentrado, porque lo ahogó en el medio campo, porque le cortó todos los circuitos a Trinidad y porque estuvo fundamentalmente con mucha, mucha actitud. Eso es una cuestión mental que hoy por hoy Esportivo Desamparado está muy positivo y sabe que Esportivo tiene ese curso para distintas jugadas y para distintos jugadores que puedan definir a la hora que tengan la oportunidad de convertir en un arco contrario. Se siente, veíamos las imágenes de la guardia, Puyutana, que también está trabajando para darle un buen recibimiento ante Independiente de Villobrera cuando juguemos de aquí a dos fines de semana. Señores, el partido está finalizado, el primer tiempo está ganando Esportivo Desamparado ante el Atlético de Trinidad como visitante. Se movió el segundo tiempo, movió la pelota a la gente de Trinidad y a este Esportivo Desamparado que a través de una buena jugada de Johnny Bejarano convertía el primer tanto. También se iba a venir a la ratificación del buen momento que está pasando Matías Sacco ya que iba a convertir el segundo tanto. Un remate defectuoso que va controlado por Martín Sambor por el caño izquierdo del sector de la, se ubica la popular, donde se ubica la parcialidad del orgullo de San Juan. Les recordamos que este domingo se va a realizar el día del niño en la escuela de fútbol, hacer que se colabore como también a las distintas disciplinas, fútbol femenino, boxeo, fútbol de salón, para poder acercarse con la dirigencia y bajar las mismas sintonías para poder apoyar a las distintas disciplinas. Bajaba el aliento de ese ser de la Guardia Puyutana con todos los globos, con todas las trompetas y lo que son los trapos también para darle el apoyo incondicional. Y ahí está un remate de Johnny Bejarano que pasa como pidiendo permiso en lo que es el área chica del arquero de Trinidad. Observen lo que es Esportivo Desamparado, el aplauso se va, muy aplaudido este jugador que ya se ha metido en los corazones del orgullo de los hinchas de Esportivo Desamparado, Johnny Bejarano, muy reconocido por toda la entrega. Y entraba Ramírez, este jugador que también es de la cantera de Esportivo, que trata de darle más minutos para poder ver si se empieza a afirmar como alternativa en este Esportivo Desamparado. Se va a jugar la personal, va el córner de la tensión señores, porque acá viene también una pelota trabajada, Matías Salgo que se encuentra prácticamente cerca del área donde está la marcación del penal, va a buscar el primer palo casi en el vértice del área chica, le mete el tectazo con el parecal izquierdo, la tardía reacción de Guirado y ahí comienza a afirmar Esportivo Desamparado y ratificar que este partido también se iba a ir de las manos y va ganando justificada, por cierto, 2 a 0. La alegría de Matías Sacco, la alegría de que tiene, que tenemos bastantes variantes, que no dependemos quizás de los delanteros, sino también están estas variantes de las torres que tiene Desamparados en la pareja de centrales, lo que es Costi David. Se va otro jugador muy aplaudido, por cierto, lo que es David, un jugador interesante con mucho oficio, fundamentalmente a la hora de aguantar o también de comprometer a la pareja de centrales para que aparezcan también los delanteros, en este caso como Johnny Bejarano o quizás también los volantes por izquierda o por derecha. Sigue Trinidad ordenado, pero no agresivo, pero producto también del buen trabajo de este Esportivo Desamparado que no se conformaba, que seguía buscando y ahí está también lo que es el Toro Lucero buscando un remate al comienzo del área grande que se va lejos del palo izquierdo del Ema Aguilado. Seguía la guardia huchitana festejando y cantando, se viene otro cambio, también un jugador interesantísimo, por cierto, desde cuando vistió la casaca del orgullo se va Valor y entra otro jugador también para que tiene buen pie, que tiene buena lectura del partido como es Bársola, para poder ayudar a lo que es el Checho Galo. Es lo que hablábamos nosotros, la confianza que está ya teniendo cada vez más Matías Sacco, la ratificación y el buen momento de este Mario Rebeco, falta un poco más de Maldonado, ganar más a lo que es la tranquilidad y hay volumen de juego, hay equipos señores y por supuesto esta es la realidad. El cartel que está indicando que este partido está ganando el equipo más popular de la provincia de San Juan por dos tantos contra cero ante este Trinidad, que no le encontraba la vuelta porque cada vez más se agigantaba la figura de las parejas centrales, cada vez más también tenía mayor protagonismo lo que es el Checho Galo, incansable este motorcito, este jugador deportivo desamparados y bueno, y también la buena alternativa que tiene desamparado a la hora de ir cuidando piernas como el caso de Valor y como el caso de Davio, el mismo también Johnny Bejarano, que ahí va a entrar también otro jugador exquisito por cierto, como es el mago Silvio Prieto. Hay equipos señores, hay que seguir apoyando a este cuerpo técnico, a los jugadores, como también a la dirigencia y demás está a decir lo mejor que tiene desamparado de su gente, es por eso que me saco el sombrero, me pongo de pie, le digo bien fuerte, más pasa el tiempo, más puyotano soy. Así te quiero ver desamparado, así quiero ver este grupo saltando, cantando, gritando por los colores verde y blanco, que es la pasión que despierta en toda la provincia de San Juan. Señores, ha ganado el orgullo de San Juan, hay alegría en una semana bastante positiva y se respiran aire de tranquilidad en las cuatro patas de un club, dirigencial, cuerpo técnico, jugadores y jazz.